En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de chat GTP3, y no solamente lo que está provocando, sino lo que significa esta gran revolución de la inteligencia artificial. Disfruta esta edición icónica de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, les saludo a ustedes que nos escuchan y le doy la bienvenida a John Black. Hola, Fernanda Rocha. Hola, tú que estás escuchando Creative Talks Podcast, yo soy John Black. Qué semana, Fer, en términos de actividad profesional dentro de BlackBot estuvimos como locos en dos colaboraciones que a estas alturas de la semana grabamos los jueves. Y así como el jueves se publica el podcast, estamos desechos pero felices. Buena descripción, desechos pero contentos de todo lo que ha ocurrido y sobre todo me entusiasma que estas colaboraciones que hacemos con clientes nos permiten profundizar en muchas de las conclusiones o reflexiones que después traemos a este lugar. Sí, eso es lo más importante que hacemos en BlackBot, ¿no? Que de alguna manera toda esta actividad profesional donde implementamos todo lo que hacemos en BlackBot al fin del día nos trae conocimiento de campo. Es como salir al campo, ser un soldado y entender que hay un reconocimiento total del área, de la geografía, del comportamiento cultural, de lo que vemos y hacemos. Y de la eficiencia también de lo que hacemos y activamos y que vamos trayendo de vuelta a cada una de las cosas que hacemos, como este podcast llamado Creative Talks. Y recuerden también que hay una comunidad de innovación llamada OBSI, la Black Creative Intelligence, donde ustedes pueden leer de forma gratuita, solo tienen que aplicar para leer los contenidos que compartimos dentro. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks. Bueno, pues creo que algunos de ustedes nos habían preguntado por qué en este podcast donde hablamos de creatividad no habíamos tocado el tema de chat GPT o chat GPT y la razón es muy simple. Queríamos dejar pasar cierto tiempo porque en realidad no nos gusta hablar de cosas solamente por el hype que se genera. O sea, es decir, hablar solo de chat GPT y decir, ay, es que miren, está pasando esto y otro no es suficiente si no analizamos el tema profundo y sobre todo cosas que nos competen en este podcast abordar no solo la tecnología, sino el cambio y la transformación cultural que ella trae consigo. O sea, el tema inteligencia artificial, que es el tema grande que encierra ese tema, ese tema lo hemos hablado siempre. O sea, ese tema ha estado aquí como una conversación constante. E inclusive desde junio del año pasado publicamos las primeras profundizaciones sobre tema de creatividad artificial, donde no solamente estaban otras herramientas y otros jugadores distintos a OpenAI, que es la compañía detrás de esta herramienta, prácticamente herramienta. Y en este podcast no hablamos de gadgets, o sea, no hablamos de cosas hype que en el momento ocurren, sino que vamos avisando desde antes los grandes temas que envuelven. Por lo tanto, sí, en este momento está hypeada, sería la palabra, toda la industria de medios y arte y creatividad respecto a lo que la herramienta está mostrando ser. Pero Fer, de llegada, la herramienta está en una fase larvaria. O sea, esto que estábamos viendo y que nos sorprende está a una base mínima viable. Sí, de hecho, de eso es de lo que vamos a hablar, pero vamos a empezar por partes, ¿no? Porque seguramente hay personas que nos escuchen y dicen, la verdad, yo no he escuchado sobre ChatGPT y también se vale, porque también entendemos que vivimos en un mundo dividido, ¿no? Están las personas que están gran parte de su tiempo en el mundo digital y están otras personas que cada vez se intentan alejar más y que también se vale. Si esa es tu primera vez, bienvenido, estás en el podcast correcto. No sé si en el correcto, pero en el que seguro algo te va a llamar la atención. Y en este caso, vamos a comenzar describiendo qué es ChatGPT, ¿vale? Bueno, como bien lo decías, John, es una herramienta de búsqueda de inteligencia artificial que imita la estructura de formato largo en texto en función de las indicaciones que le dan los usuarios humanos, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que es. Es una herramienta que escribe y trata de imitar la forma de escritura humana y lo que escribe es gracias a una solicitud que tú le haces, ¿no? Si tú le dices, oye, ChatGPT, escribe 10 frases que me inspiren a hacer más ejercicio, ¿no? Sí, oye, Chat, el libro tal, dame 10 ideas base del libro y el chat te las pone. Ajá. Y cualquier cosa, hazme un menú vegano, todo lo que sea escrito. Hazme el guión de este, de Crave Talks, ¿no? De hecho, no sabemos quién escribía este guión. ¿Tú cuántas horas tienes jugando ahorita con Chat? ¿Con unas 100 horas ya almacenadas, al menos? No, yo creo que un poco más, porque como toda herramienta tecnológica y digital, sobre todo, ChatGPT ha atravesado varias versiones, ¿no? Ahorita estamos en la 3.5 y yo vengo usando ChatGPT desde que lanzó su primera versión. Entonces, sí, quizás la última la he usado unas 200 horas y las otras, no sé, ya perdí la cuenta. Lo que sí es sorprendente, desde esta versión que se hizo ya pública, o sea, que no tenías que formar o pedir un request para que te dejaran probarla, que este fue tu caso, Fer, o sea, tú probaste desde que esto era un proyecto beta. Y ahora que se hizo pública, que fue, si no me equivoco, a finales de noviembre. O sea, sí tengo que decir que la velocidad de la conversación de noviembre a hoy, esto estamos grabándolo a finales de enero, o sea, han pasado casi dos meses desde que salió la herramienta públicamente y las personas se toparon con los primeros ejercicios con esto. El hype ha sido inclusive más grande que cuando salió el iPhone, o sea, en términos de todo mundo ya se hizo freak out o se sorprendió o está jugando o está aplicando esa herramienta. Eso sí se lo concedo, pero es producto de mucho de lo que ya se ha hablado previamente, por ejemplo, con Dolly, que provocó muchas de las olas iniciales para llegar a esto. Sí, y qué bueno que tocas lo de Dolly porque ambas herramientas han sido desarrolladas por la misma empresa que es OpenAI. Y digo ya empresa porque si bien nació siendo un proyecto sin fines de lucro, hoy ya no, hoy ya cambió. Y vamos a ir desmenuzando, sobre todo, algo que nos interesaba hablar, no es de todas las miles de aplicaciones que puede tener la herramienta, porque si no, no acabamos, sino enfocado al tema de educación. ¿Por qué? Porque la educación es parte del sistema y del funcionamiento de nuestro sistema actual. Por lo tanto, creemos que al trastocar y romper los límites y comenzar a causar escozor en todo el ámbito educativo, bueno, esos son señales de lo que podría pasar en el futuro en las demás aristas de la actividad humana. Me queda claro, si tú el ego llamado educación lo sacas de la ecuación, no podrías entender lo que se va a convertir la sociedad de los próximos años. Y ahora, en este momento, si hay uno de los sectores más encendidos en el debate es el sector educativo. Y es ahí donde prácticamente Fer y yo dijimos, a ver, vamos a meternos a este sector y a esta discusión y venga, lo que salga. Ok, para eso vamos a pensar que nuestro sistema educativo actual, sin importar en qué parte del mundo estés, la forma en la que se te evalúa que tú aprendes o no aprendes algo es a través de un examen y en ese examen se te asigna una calificación, ¿no? ¿Aprobatoria o no? En cada país varía, hay quienes usan escalas del 0 al 10 o del 0 al 100 o en A, B, C, etc., ¿no? Pero al final del día es una escala que mide si tú apruebas o no apruebas. Y sobre todo cuando tú estudias alguna licenciatura o una carrera, como le llamamos aquí en México, pues al final tienes que presentar un examen en el cual recibes un título que ya te dice, mira, ya acabaste de estudiar 4 o 5 años, 6 o 7 en algunos casos, como la medicina, que ya ahorita vamos para allá. Y ese examen valida que tú tienes los conocimientos suficientes y necesarios para comenzar a ejercer esa carrera profesional. Vamos por partes, como tú dices. Esa primera herramienta que mencionas, Fer, es como un validador de que en tu disco duro está grabado de forma correcta el conocimiento básico para ir obteniendo los pasos o grados de ahí a lo que vas obteniendo a lo largo de tu tiempo académico, ¿no? Y es como herramienta funcionaba durante mucho tiempo porque era como, sí, claro, aprévete de memoria algo, aunque no sepas aplicarlo, sí validaba que ese conocimiento o slash pedazo de información grabado estuviera en tu mente, aunque no lo entendieras. Claro, aunque eso también ha ido evolucionando y qué bueno que lo tocas, porque actualmente los exámenes, si bien tienen una parte como de memorización, no, de memorización, hay una parte de los exámenes donde tratan de encontrar que tú realmente tienes este pensamiento crítico y que tratan de evaluar cómo resolvería cierto problema. Y eso es importante porque a eso vamos. En el caso en Estados Unidos, porque estos son donde se han documentado estos últimos casos, no diría casos de éxito, sino casos de análisis, y vamos a comenzar por la abogacía, ¿no? Que es una de las, digamos que, profesiones más estudiadas a lo largo de los últimos años. Bueno, resulta que un grupo de instructores o profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota le dieron a ChatGPT cuatro exámenes y al mismo tiempo esos exámenes se los dieron a estudiantes reales, ¿no? Entonces hicieron como una comparativa de ChatGPT versus los estudiantes reales. Y después de completar 95 preguntas de opción múltiple, que aquí es como un poco donde dices tú, ahí juega la memoria, ¿no? A ver si te aprendiste la ley, el artículo, lo que haya sido. Y 12 preguntas de ensayo, que ahí sí tienes que racionalizar un poco más y como que conectar ciertos puntos. Bueno, pues resulta que ChatGPT se desempeñó en promedio al nivel de un estudiante que sacaría C+. Logrando esta calificación que en comparación es baja, pero es aprobatoria. O sea, es como un 6.57. Exacto, es como panzaste, ¿no? Como decimos en México, panzaste. O sea, en la escala donde días es máximo, esta versión larvaria del Chat hace eso. Exacto, pero justo lo interesante, y se menciona en el estudio, porque además con todo esto que hicieron, pues publicaron un artículo, ¿no? Y lo interesante de esto es que las personas, o sea, los estudiantes, para presentar este examen necesitan más o menos unos 7 años de estudios superiores y de formación específica en ciertos puntos para tener una media, porque esa es la media actual, del 68% de las preguntas correctas. O sea, fíjense bien, en el estatus actual, un ser humano debe estudiar más o menos 7 años para poder presentar este examen y aprobarlo, ¿vale? Este es algo que me parece el punto central de este tema, porque OpenAI, o bueno, ChatGPT, ha conseguido una puntuación del 50.3%, donde el promedio, como ya lo dije, es el 68%. Sin estudios previos, evidentemente, sin una preparación previa, que eso es muy importante, tomaron el ChatGPT así como está hoy, en su fase larvaria, no usaron el API para entrenarlo, nada, nada, así como está el día de hoy. Que mucho de esto lo platicábamos, por ejemplo, cuando vimos por primera vez la llegada en el sector médico de IBM, con la llegada de su inteligencia artificial, que comenzó a asistir a los médicos documentando casos y accediendo al instante con todo el historial de casos, que era por millones, para poder sugerir, ojo, él no te decía que tenías tal cosa, pero le sugería al médico que vía la evidencia y vía la documentación que tenía, las posibilidades de tener X enfermedad eran tanto por sentido. Qué bueno que tocas el caso de la medicina, porque son dos cosas totalmente distintas. IBM es una tecnología y una plataforma enorme que se ha venido desarrollando y que además Watson sí está siendo entrenado, no nada más está acumulando datos, o sea, que eso es importante mencionar. Por eso era capaz de ejecutar una sugerencia de un diagnóstico. Sin embargo, esto es totalmente distinto, porque no está siendo entrenado para ser abogado, simplemente es una herramienta que tiene un modelo de aprendizaje, por supuesto, pero que no está enfocado para ser abogado. Ahora, en el caso de la medicina, que es el segundo punto que tocas, hay dos casos. El otro, si quieren, al final lo mencionamos, pero el que voy a mencionar es el que tiene que ver con ChatGPT, porque usaron dos inteligencias artificiales y me voy a enfocar en este, ¿vale? Este se publicó en una revista científica, en un, digamos que portal de revista científica, que se llama MedArchive en diciembre. Y lo que hicieron acá es que trataban de investigar el verdadero desempeño de ChatGPT en el USMLE, ¿qué es eso? El examen de licencia médica de los Estados Unidos. O sea, es un examen con el cual te otorgan, o no, la licencia médica. O sea, chequen el nivel de importancia. O sea, no lo pruebas, no puedes ser médico. Exacto, o sea, no hay forma. Entonces, de nueva cuenta, sin ningún tipo de entrenamiento especial ni nada, le dieron los exámenes a ChatGPT y las personas que estuvieron involucradas en este estudio y, por supuesto, en el artículo, pertenecen al Ansible Health en Mountain View, California, y lo que descubrieron les asombró. O sea, fue como, aquí está pasando algo grande, ¿no? Porque, y voy a decir tal cual lo describen en el artículo, encontramos evidencia nueva y sorprendente de que esta herramienta de inteligencia artificial está a la altura de este desafío. Para que entendamos un poco más, porque igual no somos médicos y no estamos relacionados con esto y no sabemos cómo es el examen. Bueno, este examen consta de tres exámenes a su vez. El primero, generalmente, lo realizan estudiantes de medicina de segundo año, ¿vale? El segundo se realiza por aquellos que ya están en su cuarto año y el último por médicos después de un año de educación de posgrado, ¿vale? O sea, no es un examen que digas, ay, bueno, pues es que estudiando bien fuerte lo puedes pasar. No, o sea, es un tema de años de preparación. El highlight de todos estos minutos es esta herramienta, y repito, herramienta en su versión actual, y su versión actual es larvaria, está al nivel de resolución, de conocimiento, de lo que un humano en una curva de muchísimos años de aprendizaje tiene el día de hoy para ejercer. Una de las profesiones más exigentes y delicadas de la historia de la humanidad, que es la medicina. Exacto. Ahora, estas, estas, ya les dije, son tres exámenes, ¿no? Las dos primeras pruebas de las que les hablé que pertenecen a este examen requieren más de un año de preparación dedicada, o sea, dedicada. Estás un año metiéndote ahí todas las cosas que van a venir en el examen. Las dos primeras pruebas toman cada una un día. O sea, es un examen que dura un día. Estás ahí sentado todo un día resolviendo esto. Y la última toma dos días. O sea, no solo es el antes, que requiere un montón de preparación dedicada, sino cuánto te tardas tú, un ser humano, en responder el examen. Claro. ¿No? En total son cuatro días, si lo quieres ver así, porque los primeros dos son un día cada uno, y el último dos días, ¿vale? Bueno, pues los investigadores le dieron las preguntas a ChatGPT y obtuvieron las respuestas que iban desde, igual, preguntas abiertas hasta opciones múltiples. Y lo que aquí me gustó mucho de este estudio es que, pues obviamente, hay un ser humano que califica estas pruebas, ¿no? Y, pues, quien calificó se dio cuenta de que sí, efectivamente, ChatGPT se desempeñó con una precisión mayor al 50% en todos los exámenes. E incluso logró un 60% en lo que respectaba en los temas de análisis que vienen dentro de estos exámenes. Ahora, si bien el nivel promedio de aprobación de este examen varía de un año a otro, o sea, depende de las generaciones, los autores dijeron que la aprobación es aproximadamente del 60% la mayoría de los años. Y ChatGPT se desempeñó en o cerca de este umbral de aprobación de los tres exámenes sin ningún entrenamiento o refuerzo especializado. Ya sé que esta conversación iba hacia la parte educativa, pero vamos a explorar ahí un poco más profundo. Imagínate que en este momento, Fer, tú eres médico. Ya pasaste el examen. Es más, te acaban de dar hoy tu registro de que lo lograste. Pasaste la licencia médica de los Estados Unidos, el examen de licencia médica. Pero al mismo tiempo, en esta línea del tiempo, Chat lo logró, ¿no? Y es como, ¿entras en un momento donde debí haber estudiado esto? Es una pregunta interesante. ¿Hacia dónde tendría? Porque esto prácticamente es un disruptor. ¿Hacia dónde tendría? Porque no va a ser más que mejorar este algoritmo. No va a ser más que mejorar. Y tú como humano ya no vas a mejorar menos. Lo que vas a tener es el tiempo, una experiencia de tiempo para almacenar todo ese conocimiento de atender a algunos miles de pacientes en algunos años que te van dando y validando y descubriendo cosas o haciendo correlaciones en tu cabeza, que te va dando una experiencia médica. Tú y yo sabemos que un médico, mientras más años tiene, más valor en el mercado por justo esa experiencia. Pero hoy, esa experiencia en su velocidad ya no es competitiva con lo que vaya a lograr este algoritmo. Y eso es el siguiente punto, porque tengo un tercer caso, ¿vale? Por supuesto que esto pone en jaque un montón de cosas que habíamos venido haciendo, tanto bien como mal. Ya no hay que juzgar si estuvieron bien hechas o mal hechas. Ya no estamos ahí, sino simplemente está transformándose todo, ¿vale? Entonces voy con el tercer caso, porque tiene que ver, y por eso lo dejé al final, porque tiene que ver con este cuestionamiento de, bueno, y ahora, ¿qué sigue para la educación? Este caso es de un MBA o un máster que hizo el profesor Christian Terbich, que es autor del artículo que se llama ¿Podría GPT-3 obtener un MBA de Wharton? Así es como le puso a su investigación. Y, pues, confirmó esta investigación en este artículo, confirma que sí, que obtuvo una puntuación entre B- y B en el examen. O sea, buena, de regular a buena. Exacto. El puntaje muestra una, y lo voy a decir textual, notable capacidad para automatizar algunas de las habilidades de los trabajadores del conocimiento altamente remunerados en general, y específicamente de los trabajadores del conocimiento en los puestos que ocupan los graduados del MBA, incluidos analistas, gerentes y consultores. ¿Vale? O sea, está diciendo que estos resultados muestran que tiene esta misma capacidad que hoy tienen allá afuera consultores especializados que son altamente remunerados. O sea, les están pagando por algo que hoy, en este momento, mientras hablamos, un chat puede hacer. Ahora, por ejemplo, esta habilidad, y nos volvió locos, la aplicamos nosotros, en vivo, hace... Ah, espera. No, no, no te vayas para allá. Ok, todo bien. Ahorita, si quieres, lo decimos. Ahorita les cuento. Guarden este, este, este highlight. Sí. También dijo, es que esto me parece, les estoy diciendo tal cual, porque obviamente yo me leí los tres artículos científicos para poder hacer esto y algo que escribió, porque lo subrayé, es que las explicaciones de chat GPT eran excelentes. O sea, no buenas, sino excelentes. Porque a diferencia de los otros dos exámenes, este es mucho de estudios de caso, de análisis, ¿no? No trae tantas preguntas de cálculos matemáticos, de opción múltiple, sino más de interpretación. Entonces dice, si bien los resultados de chat GPT-3 fueron impresionantes, también señaló que a veces cometía errores. O sea, tampoco dijo, ay, es perfecto. Pero sí dijo que las respuestas le habían impresionado, ¿no? En donde más falló es donde tenía que hacer algunos cálculos que para él, como profesor, son de nivel de matemáticas de sexto grado y que ahí es donde más fallaba. Pero aún así dijo que su desempeño tenía implicaciones importantes para la educación de las escuelas de negocios, incluida la necesidad de políticas de examen, diseño del plan de estudios centrado en la colaboración entre humanos e inteligencia artificial. Bingo, lo que tanto hemos estado empujando. A eso voy, a eso voy. O sea, oportunidades para simular procesos de toma de decisiones del mundo real, la necesidad de enseñar problemas creativos, resolución de problemas, mejora de la productividad docente y más. O sea, al final del día, por eso dejé este caso hasta el final, porque a diferencia de los otros dos, donde obviamente los científicos en la parte de conclusiones dicen, oigan, esto está pasando, esto está cambiando, estos son los resultados que obtuvimos nosotros. Acá el profesor Christian Terbich hace un poco más y pone en la mesa una pregunta y una discusión totalmente válida, que a mí es la que me interesa, de decir, oigan, si esto está pasando, no hay que prohibir, porque, ojo, todos estos artículos surgieron después de que en Estados Unidos una serie de escuelas... Como la New York University, por ejemplo. Ajá. Prohibieron, así de tajo, el uso en esas instalaciones o en esas escuelas, el uso de chat GPT. O cualquier herramienta de inteligencia artificial, tanto a los profesores como a los alumnos. Y la única excusa, Fer, era por el cheating, como la trampa, según ellos lo hablan, que estaban teniendo a sus alumnos para poder crear ensayos, artículos, reportes, que se suponía eran tareas creadas por humanos, pero que ahora estaban siendo fabricadas por, o por, mediante inteligencia artificial. Exacto. Y no solo fue este Nueva York, fueron escuelas públicas en Seattle, fueron en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, fueron en la estación de noticias, a la estación de noticias de Washington, le informaron que las escuelas públicas del condado de Fairfax, en Virginia, también los prohibió. Luego Fox Business descubrió que las escuelas públicas en el condado de Montgomery, Montgomery, perdón, de Alabama, también. O sea, hubo un montón de... Un efecto dominó de prohibición. ¿Sabes a qué se me... O sea, esta analogía, ya sé que es demasiado viejo y para ustedes va a ser como, ¡Uh, qué abuelo está esto! Pero cuando a mí me tocó ir a la escuela, cuando estaba en la universidad, en ese momento estaba Wikipedia. Bueno, Wikipedia. Y en ese momento yo estudié ciencias de la comunicación, al menos al inicio de mi carrera, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde tenían un pensamiento muy crítico respecto al mundo, ¿no? Y el momento de utilizar Wikipedia como referencia, no sustituto, Fer, o sea, ni siquiera en ese momento Wikipedia no te hacía los textos, era como con la información basada en esto que estaba ocurriendo en Wikipedia, porque había una comunidad de creadores que estaban utilizando su inteligencia colectiva para subir todo el movimiento enciclopedista a la red, ¿no? Lo cual era un movimiento revolucionario. A mí se me prohibió presentar, y de hecho obtuve calificaciones reprobatorias, por citar a datos o documentos que estaban en la Wikipedia, ¿no? Y, la verdad, yo terminé desistiendo de esa universidad, mandando al carajo a todos ellos por tener una mínima cultura digital. Hoy, o sea, ese momento Wikipedia, ese Wikipedia problem es nada comparado con el entendimiento que requieren los académicos, los diseñadores de academia, los dueños de escuelas, los institutos, para entender cómo vamos a colaborar con estas herramientas y darle un upgrade completo al sistema educativo. Sí, y por eso les voy a decir textual lo que al final dice este profesor, Tervish, dice, creo que la tecnología puede involucrar a los estudiantes en otras formas, además de que escriban ensayos de cinco páginas, pero depende de nosotros como educadores reimaginar la educación y encontrar otras formas de involucrar a los estudiantes y de enseñar a los estudiantes. Y creo que ese es un punto que, bueno, me dio esperanza, me dio alivio, porque dije, vaya, alguien está poniendo en la mesa este ejemplo, no para decir, ay, sí, qué terror la inteligencia artificial o el chat GPT-3, sino decir, oye, nos toca a todos, nos toca a todos rediseñar este sistema porque está pasando, o sea, no hay marcha atrás, no es como que, bueno, la inteligencia artificial va a ir empeorando, al contrario, va a ir cada vez mejorando. Aprendiéndose y mucho más. ¿Sabes? Esto me enoja, porque, por ejemplo, la humanidad es esta especie que no hace nada pese a las señales hasta que tiene el agua en el cuello. O sea, recuerdo perfecto los libros de Ken Robinson que nos decía desde hace décadas, oigan, el sistema educativo está mal, estamos atravesando una curva distinta a la que atravesamos con la revolución industrial de las máquinas iniciales de producción masiva y ahora estamos frente a una curva computacional que va a terminar colisionando con la creatividad humana y las escuelas son fábricas y necesitamos que sean creadoras. Y él hablaba de una revolución creativa en las escuelas, cosa que nadie escuchó. Kevin se murió hace dos años y ahora que ya tenemos el cuello, el agua hasta el cuello, es que dicen ¡Uy, sí! Ideas, esas ideas hay que rescatarlas. Esa parte me molesta de la humanidad, pero al mismo tiempo me emociona porque ya está pasando, ya es inevitable el cambio. Y por último, tengo un, que no es un caso como tal, sino algo que me, también me dio esperanza porque es otro profesor que escribió un artículo en el New York Times, un artículo larguísimo también, que se llama No prohíbas chat GPT en las escuelas, enseña con él. Y pone todo un caso en donde él dice, miren, sí, es verdad, chat GPT se puede usar para hacer trampa en las tareas, para escribir o más bien que escriban en nombre tuyo como estudiante y que no hayas escrito nada, ¿no? Hacer trampa con lo que seas del chiring, sí, es verdad. Dice, pero a su potencial como herramienta educativa supera sus riesgos y explica, obviamente no les voy a contar acá todo porque es larguísimo, pero explica cómo él en el salón de clase comenzó a usar chat GPT con sus estudiantes y se dio cuenta de que al final del día era una herramienta que no solamente servía para hacerle preguntas, sino también para comenzar a desarrollar en los estudiantes pensamiento crítico y de que se dieran cuenta que algo me parece brutal que si hacían mejores preguntas, mejor planteadas, mejor estructuradas, iban a obtener mejores respuestas, que eso me lleva a otro punto de lo que yo he estado viendo en la conversación en general, ¿no? He visto, por ejemplo, en mi LinkedIn, ahora que estoy mucho ahí, algunas personas incluso haciendo bromas de, ay, le pregunté a la inteligencia artificial o a chat GPT esto y me contestó tal y ambas cosas eran una tontería, ¿no? Yo, claro, porque si tú le preguntas tonterías, esto es input, output, ¿no? Si tú, si tu pregunta es tonta, pues la respuesta va a ser tonta, porque al final del día chat GPT no, no, al menos no ahora, no te va a decir esa pregunta es mala o buena, simplemente es, ok, me preguntas una cosa, yo te respondo esto. Entonces, lo que decía este profesor es que chat GPT puede ser el mejor amigo de un maestro, porque te puede ayudar a un montón de cosas, a eficientar otras, a ejemplificar otras que a lo mejor tú no podrías porque no eres un robot, ¿no? Y que puedes procesar de manera distinta y eso creo que es lo importante, porque al final del día, pues bienvenidos, si no ya después de 60 años no lo habían entendido, pues bienvenidos a la era de la inteligencia artificial, ¿no? Es que la actitud humana, Fer, la actitud humana, no hablo solo de la parte educativa, la actitud humana no importa a qué te dediques, la actitud humana hoy ha sido pasiva y es como, a mí me enseñaron de A, B, C y se acabó, yo lo que hago, lo hago como robot, lo ejecuto y me pagan por eso. Hoy se te está pidiendo romper ABC, hoy se te está pidiendo conectar D, G, J, K, Z, K y Z de nuevo. Que eso es lo importante, porque a mí me parece, ese tonto, porque además, pensemos que estos estudiantes ¿en qué mundo van a crecer? En un mundo lleno de inteligencias artificiales generativas, por lo tanto, prohibirlo es una tontería, o sea, es como, es como, es tan tonto como decir vas a ser abogado y te prohíbo que leas la ley, es como, pero a eso me voy a dedicar, pues sí, pero está prohibido, ¿no? Es así de absurdo, así de estúpido es. Es estúpido, por eso estoy enojado, por eso te decía lo de Ken Robinson, me enoja muchísimo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, y coincido con estos últimos dos profesores, se necesitan conocer estas herramientas, necesitamos conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus características, sus puntos ciegos, para poder trabajar junto con ellas y poder ser no solamente buenos estudiantes, buenos ciudadanos también, porque parte de esta inactividad o pasividad de la que hablas es la de, ay, pues ya, que pase lo que tenga que pasar o que sea lo que tenga que ser o que sea lo que Dios quiere, es como, güey, no, es algo que nosotros nos tenemos que comprometer y que tenemos que involucrarnos cada vez más, porque si no te importa por ti, porque hay mucha gente que, y lo cito textual, que yo he escuchado decir, ay, pues yo ya voy de salida, a mí ya no me va a tocar verlo, pues sí, pero a tus hijos, a la gente que sigue, sí le va a tocar y además, recordemos todo el tiempo que vivimos en este sistema en donde todo está interconectado y no puedes decir, bueno, pues a mí no me va a afectar, siempre te va a afectar de alguna manera u otra. Bueno, y quiero pasar al siguiente punto de qué opina de todo esto el CEO actual de OpenAI, que es Sam Altman, hace dos semanas o hace una semana, ya no recuerdo bien. Creo que fue hace dos. Dios dio una conferencia en donde lo entrevistaron respecto a, oye, ¿qué está pasando? Porque, ¿qué opinas de todo esto furor que se está provocando? ¿Qué opinas de que las escuelas lo estén prohibiendo? ¿Tú querías que esta herramienta fuera para hacer trampa? ¿Tú crees que vas a...? ¿No? Un montón de preguntas. Claro. Y obviamente no voy acá tampoco a poner como todos los puntos, pero sí los más importantes son los que desde mi perspectiva fueron los más interesantes de esta conversación. Algo que me pareció sumamente, sumamente importante es que dijo que ellos, a diferencia de los otros desarrolladores tecnológicos, y yo creo que ahí le aventó un poco a Meta, no tienen el lema o el esquema de romper las cosas para avanzar rápido, ¿no? Que son como break the rules o break the things. Lo que tanto decía Zuckerberg al inicio de su... Por eso digo que se le aventó un poquito a él, porque le preguntaron de esta imagen que se publicó en Twitter donde había un puntito chiquito y era ChatGPT actual y luego un círculo enorme que decía ChatGPT4, ¿no? Y él dijo, bullshit, nada de eso va a pasar. Y dijo, no es que no va a pasar porque no pueda pasar. No va a pasar porque a partir de ahora, después de esta primera experiencia que tuvimos, vamos a frenar y desacelerar el avance. ¿Por qué? Y eso me pareció brutal, porque se dieron cuenta que la humanidad necesita tiempo y no está lista para que ellos pongan así de la noche a la mañana un ChatGPT, llámese la versión que sea, ultra potente, porque si de por sí con esta versión, que es un bebé en comparación de lo que se va a convertir, la gente ya está como loca, él dijo que esto lo van a ir dosificando y que perdón por haber decepcionado a las personas y que perdón por no ir tan rápido como nosotros vamos a demandar después de esta primera entrega y que dijo, yo sé que mucha gente piensa que ahorita ChatGPT3 es tonto y se equivoca y dice, pues sí, porque no es que estemos aprendiendo solamente de la herramienta para ser que sí, pero también estamos aprendiendo del comportamiento humano y de qué significa esto y queremos que los políticos, que los educadores y aquí otra vez la educación, que las personas, las instituciones se den cuenta de que si esto apenas empieza y este es el potencial, pues que tenemos que comenzar a trabajar en el segundo punto que mencionó y es en el sistema de gobernanza de todo esto. Para mí esto me parece un mensaje de relaciones públicas total y una mentira disfrazada de verdad. La verdad es que sí, era un grupo de investigación que llegó a este punto y que liberó la herramienta para provocar el hype. Ellos sabían lo que tenían en las manos y querían saber qué pasaba cuando lo ocupaba la gente en esta curva rapidísima. Hemos visto curvas de años de adopción y aquí fueron dos meses y ya tenemos este hype. Si ellos realmente hubieran detenido este tema, no hubieran recibido un solo peso de Microsoft. Más bien, entraron al modelo de software que Microsoft les está proponiendo para derrotar a Google, su gran competidor en términos de búsqueda, bienvenido de vuelta a bien o como se llame su buscador actual, van a empezar a sacar estas actualizaciones a la velocidad del modelo de negocio que Microsoft vaya a poner ese ritmo. Entonces, por un lado es como, uy no, en pos de la humanidad no vamos a darles este juguetote que ya estamos desarrollando. No, 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 espera, lo van a empaquetar y lo van a poner en versiones para el modelo de negocio de Microsoft. Lo que sí me queda claro es que no son éticos, o sea, la herramienta inicial como compañía de investigación, increíble, muy bien, llegó Elon Musk, me metió dinero, se salió, pero sigue siendo alguien detrás moviendo el modelo de negocio, se vuelven a compañía para poder recibir inversiones y te dicen no, no, no vamos a liberar, es bullshit, si no, no tuvieran humanos validando en granjas de humanos validando información. Que a eso voy, o sea, yo no creo que sea mentira el tema de que lo van a desacelerar. Eso es real. Yo sí creo que eso es verdad porque sí entiendo que tampoco como empresa les conviene meterse en demasiados problemas que no puedan solucionar, sobre todo geopolíticamente hablando, ya se metieron al juego de los grandes a competir ahí. Por eso te digo que es puras relaciones públicas, ¿eh? No lo sé, pero lo que sí creo y lo que sí me da esta impresión es que ya les entró como un poco el miedo a decir, no, pues sí pensábamos el siguiente release hacer un gran avance, pero de repente te das cuenta que nadie estamos listos y lo que él decía es, lo que sí nos gustó de esto que pasó es que mucha gente comenzó a utilizarlo en todos los aspectos, o sea, en el aspecto de la educación como ya lo vimos, pero también en el aspecto artístico, en el aspecto de los periodistas en el aspecto y le preguntaba quién lo estaba entrevistando, pues qué opinaba de los riesgos y de todo esto como el lado negativo de toda esta situación y dijo, es que los seres humanos tenemos que, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto, o sea, eso sí lo dijo claro. Me queda claro que es un punto disruptivo del movimiento de inteligencia artificial que está pasando en el mundo. ya está acá y eso es algo que vamos a tener que aprender a convivir. Ahora, le preguntaron sobre las AGI que si no estás relacionado con esto es la inteligencia artificial general que significa que es un agente o una herramienta que es capaz de comprender y aprender cualquier tarea intelectual del ser humano, ¿vale? Es como la superinteligencia si le queremos llamar así. Entonces, dijo, en ese momento porque también había rumores con esta imagen no tenemos una AGI, eso es verdad, según él, ¿no? Dijo, en este momento no la tenemos pero cuando ya le preguntan bueno, ¿y qué esperas del futuro? ¿Qué esperas que pase con esta herramienta? Tú como CEO actual, ¿no? Y dijo, yo espero básicamente cuatro cosas. En el futuro me gustaría ver un mundo donde la IA está democratizada, es decir, todas las personas pueden tener acceso a ella, donde hay varias AGI, o sea, no nada más hay una inteligencia artificial general, sino hay muchas en muchas partes del mundo y eso según él puede ayudar a tener diferentes perspectivas y puntos de vista a nivel global donde se está gobernando y regulando y que los gobiernos son agentes o entes activos, partícipes y no pasivos de prohibición y solamente eso, sino que realmente se sentaron a explorar, a investigar y a utilizar y a demandar esto, o sea, eso es lo que él espera y lo más importante que aquí viene y se enlaza con todo lo que hemos venido conversando, que es una inteligencia artificial personalizada, el sueño con un mundo en donde cada uno de nosotros tengamos nuestros propios parámetros y bajo nuestros propios parámetros de valores podamos tener una inteligencia artificial 100% personalizada en donde si tú quieres que la inteligencia artificial solo te ayude a ciertas cosas o quieres usarla para tu trabajo o quieres usar para lo que sea que quieras usarla lo puedas hacer y que no sea una gran empresa dictando los parámetros a través de los cuales tiene que operar la inteligencia artificial sino sea el propio usuario que personaliza en la máxima expresión de la palabra su inteligencia artificial entonces imaginemos y no estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra si quieren al final emito mi propio juicio pero imaginemos que este escenario ocurre imaginemos que cada uno de nosotros ya estamos en un año el que sea en donde ya cada uno de nosotros estamos teniendo en nuestra mano en la palma de la mano una inteligencia artificial personalizada si esto es un escenario plausible y lo veo totalmente plausible significa que entonces prohibirlo en este momento es totalmente absurdo porque al final como ya lo dije antes vamos a crecer y madurar en un mundo en donde esto va a ser posible para mí el tema educativo que de por sí como dices John ya hemos criticado en este podcast algunos de los males más importantes que tiene la educación actual pero creo que esto termina por es como un KO o sea termina por demoler la poca estructura que queda fija de la educación en donde esto ya de plano exige ya no es este esto si es disruptivo es lo que quiero decir para mí es un tipping point o sea esto que venimos viviendo en estos dos meses encapsulan 40 años de desarrollo tecnológico detrás de la inteligencia artificial en un producto que fue asequible para un ser humano ya lo había sido Dolly en la parte visual pero ahora textual o sea la suma de esas dos herramientas para esta compañía nos enseñaron el poder actual ya no la visión del futuro sino el poder actual de esa herramienta y de cómo al uso de estas dos podrías romper los cimientos de todo lo que se estaba ya degradando años atrás y que nadie lo había tocado o sea estaban en pinzas pero cada golpe que le daban a ese concepto seguía seguían resistiéndolo este ya no lo van a resistir claro y cuando le preguntaron de oye pero mientras tanto mientras ese futuro llega ustedes como chat GPT o como OpenAI qué van a hacer para ayudar a los profesores y todo esto que se están quejando y él dijo también estamos trabajando para que haya una inteligencia artificial que pueda analizar a la inteligencia artificial es decir una inteligencia que pueda ayudar a robustecer porque hay algo muy chistoso los plagiadores los detectores de plagio que hoy existen que son estas herramientas también digitales que permiten tú le subes el texto y comprueba si está plagiado bueno pues esos este hoy no tiene ninguno de ellos ni Grammarly ni los más famosos ni poderosos tiene la capacidad de poder analizar si un texto está plagiado por inteligencia artificial entonces él dijo nosotros le vamos a ayudar a esas compañías de detección de plagio les vamos a dar casi que un upgrade porque ellos no lo van a poder hacer solos y nosotros les vamos a brindar esas herramientas pero el problema no lo resuelve un plagiador el problema lo resuelve la cultura con la cual fue creada esa idea de crear ese texto para validarte que tienes el conocimiento de algo o sea eso lo cambia todo o sea tu habilidad ahora va a ser distinta lo hemos jugado en Black School ahora si si quieres podemos hablar sobre el ejemplo que mostramos con uno de nuestros clientes voy a poner dos antes de llegar la escuela como ustedes saben una escuela que abrimos durante la pandemia es digital nosotros no dejamos tarea de redactar estos documentos y estos ensayos es bullshit lo sabíamos no demostraba nada lo que si es que es un modelo basado en un proyecto real que vas construyendo resolviendo madurando y actualizándolo y hasta el final debatiéndolo con nosotros en un proyecto entregable que es totalmente personal que es aplicado al mundo real y que al final el día te lo llevas y puede mejorar lo que tú has estado haciendo todo este tiempo es decir no es un examen no es un texto lo que tenemos que hacer es quitar todas esas viejas herramientas de comprobación de conocimiento para permitirnos entender lo nuevo y entonces ahí es donde entran estas herramientas cómo me ayuda a simplificar el tiempo cómo me ayuda a entender algunos conceptos cómo me ayuda a no pasar una semana leyendo un libro y me lo puedo dar en un día los conceptos básicos explicarme cosas que antes me tardaban una línea de tiempo distinto y ahora con el tiempo artificial que es una de las charlas que dio Fernanda Rocha en el TED qué significa el tiempo artificial ahora puedes usarlo para esto segundo caso la universidad de Santa Clara ahora mismo tiene 32 estudiantes prueba que comenzaron un curso llamado inteligencia artificial y ética el método habitual de evaluación era escribir un documento final que era tu tesis y todo este rollo que hoy ya no lo es hoy son ensayos en vivo donde un comité está escuchando las conclusiones del proyecto y durante 10 minutos te acuerdas de esos 8 minutos de destrucción que es un modelo que queríamos ver durante 10 minutos ellos se exponen a ese contenido y luego a la conversación que tienen especialistas en ese tema para nutrir el proyecto y darle una calificación de uso de elementos uso de todo lo que se vio en el curso para la resolución de un problema lo cual me encanta porque al final estás hablando de aplicación de un tema que era un tema conceptual a algo práctico que puede insertarse de inmediato en el mundo real y que demuestra el manejo uso y además creatividad de ese ser humano para aplicarlos en ese caso ese ejercicio está pasando ahora mismo y eso me gusta porque es justo ese límite que empiezas a empujar hacia adelante si que claro ojo en lo particular y en lo personal yo no estoy diciendo que las habilidades de escritura sean una mierda o que no sean necesarias lo siguen siendo pero lo que estamos señalando es que el hecho de que tú escribas un documento no garantiza y no comprueba en realidad que tú aprendiste o no aprendiste algo y que las formas en las que eso debería ser validado son las que deben cambiar porque ya vimos que bueno no hay que hacer nada y que todo siga así porque así se ha hecho desde el inicio de los tiempos bueno pues si no hacemos nada lo que va a pasar es que ya no va a tener sentido y los estudiantes van a decir pues si un chat GPT lo hace mejor entonces cuál es mi papel porque entonces ahí vienen otras preguntas existenciales para qué estoy estudiando esto y qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida si eso que estoy estudiando realmente lo voy a seguir haciendo porque ya va a llegar algo que lo hace mejor que yo y entonces tengo yo que jugar o explorar otra área quizá de la misma de la misma zona de ciencia que lleve más allá a los estándares que eso lo enlazo con el último ejercicio que se hizo en México sobre las 10 profesiones más arrepentidas imagínate si eso está ocurriendo sin inteligencia artificial a este nivel o en el nivel que va a estar pues imagínate que tú estés estudiando ahora y que te sigan evaluando como nos han evaluado a todos durante años y que llegue un momento donde tú digas es que para qué estudié esto si ahora un chat lo hace mejor o sea la idea porque además la educación no te debe preparar para el mañana o sea la educación del futuro y fuera de ser un eslogan la educación te debe preparar para el futuro la gente que está estudiando hoy están preparándolos imagínate alguien que entró a la licenciatura hoy realmente está estudiando para ese 2026 cuando agrece exacto no para el 2022 no 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 y eso es algo que no tiene claro ni los sistemas que certifican o sea los certificadores de educación no están mirando ese 2026 ellos están solo certificando el negocio del presente porque es lo que demandan las compañías hoy pero ese ser humano ya no puede salir con esa habilidad hoy eso es un tema o sea eso ya a mí me parece un jaque mate literal si eres rector de universidad si eres diseñador educativo si estás dando clases hoy esto es un jaque mate a la práctica tradicional de enseñar a un ser humano y enseñarle qué a ese ser humano o sea ya no solamente es la práctica de enseñar sino el contenido mismo de lo que estás enseñando y la práctica de enseñar y esto esto ya no ya no espera mañana pero o sea ya no es un tema lo podemos discutir en la siguiente reunión de 2024 en el congreso de educadores ya no esto se tiene que discutir ya se tenía que haber discutido hace 10 años o 20 cuando Ken Robinson nos advirtió de oigan viene esto nadie hizo caso ya está aquí y esa es una oportunidad eso me lleva a lo que vivimos esta semana Fer no voy a decir el nombre de la compañía por temas de implicación de violación de derechos que no podemos romper pero es una de las compañías que seguramente tú has estado involucrado desde tu niñez en los desayunos o en cosas que te comías para irte después a la escuela y ahora prácticamente en la mesa lo que discutimos fue el futuro del trabajo ¿dónde está ese futuro del talento? ¿qué tipo de nuevos seres humanos van a incorporarse a esa industria? porque la industria que tienen hoy claramente tiene problemas como todas en donde sí evidentemente la revolución tecnológica la cultura digital la postura de la compañía está cambiando y se están preguntando qué sigue en este particular caso Fer abrió chat GPT3 y les mostró en 5 minutos cómo bastaba 5 minutos para rebasar a todo su departamento de marketing estrategia comunicación diseño investigación y gente relacionada con el futuro del trabajo dentro de la compañía con una con un par de herramientas con un resultado listo para ser llevado al departamento de investigación y pudiera desarrollarse un producto nuevo bueno y evidentemente al mostrarles esto la gente quedó estupefacta ¿no? porque es uno porque la mayoría de ellos y es sorprendente porque desde mi perspectiva a lo que se dedican deberían estar atentos a estos temas pero bueno tampoco los voy a juzgar por eso pero uno porque no habían usado la herramienta y dos porque pues era algo inesperado y realmente ver operar a lo mejor ustedes quienes somos más digitalizados o hemos crecido con la tecnología o en la tecnología pues chat GPT3 ya no nos sorprende tanto ¿no? lo que ha pasado que muchos dicen ay pues no es tan perfecto y no resuelve problemas cuánticos y después no porque es un bebé o sea es como si tú le exigieras a un niño de kinder que resolviera problemas cuánticos o le exigieras al Atari la resolución de un Xbox o un Playstation exacto pero más allá de eso pues sí el foco de lo que queremos transmitir hoy es que este tema de chat GPT no es si ahorita puede escribir los 10 pasos para empezar un negocio el tema de chat GPT es porque es mucho más grande de lo que alcanzamos a vislumbrar es muchísimo más grande y por supuesto que esto también lo quiero dejar en claro destapa la cañería a través de la cual está construida todas las herramientas tecnológicas del día de hoy y cuando digo eso me refiero justo a lo que tú comentabas John de helado oscuro y es actualmente hace también una semana se publicó un artículo en la revista Time en donde se reveló que chat GPT pues tenía un problema que era hacer menos tóxico el chat GPT ¿por qué? porque recordemos algo y eso siempre se nos los olvida estas inteligencias artificiales no están generándose de la nada no nacieron por espontaneidad se están generando porque las estamos programando y siempre hay un ser humano al menos hasta ahora detrás que hizo todo el input y que está haciendo todo el trabajo y si no es que muchos seres humanos atrás de esto ¿vale? y todos los sesgos de esos seres humanos están ahí exacto los vallas todos los vallas o sesgos cognitivos ¿no? que son el racismo la discriminación bueno todo esto que ya sabemos de lo cual padecemos bueno eso se está transmitiendo entonces chat GPT pues tiene tenía este problema y lo que hicieron como todas las compañías por eso digo no solo es chat GPT todas las compañías lo que hacen es contratar etiquetadores ¿qué hace un etiquetador? también por si dices ¿y eso qué? pues así como hay una persona que le pone etiquetas o precios a las cosas en el súper para que cuando tú vayas sepas cuánto cuesta bueno pues háganme cuenta exactamente eso pero con palabras en estos programas con el objetivo de por ejemplo si encuentran la palabra pendejo que la etiqueten entendiendo que eso podría ser usado como odio como un abuso como bullying ¿no? como todos los posibles malos usos de esa palabra y lo estoy diciendo de manera muy simplista pero para que lo entendamos todos ¿no? entonces estos etiquetadores siguen siendo personas ¿vale? porque como la inteligencia artificial de alguna manera o otra es amoral o sea no es como que ah esto es bueno esto es malo eso la connotación de eso se lo damos nosotros pues necesitan que un ser humano les explique oye cuando alguien dice pendejo significa esto y está mal ¿no? está mal que lo usemos sí porque la máquina diría ah sí yo puedo utilizar todo lo que tengo en la base de datos todas las palabras y generarte un algo porque al final es amoral y entonces ahora estos etiquetadores ayudan a no cometer lo que Facebook cometió como error todo ese tiempo porque Facebook no lo tenía así y entonces cometió muchos errores que le costaron reputación que después Facebook contrató a ciertas compañías y una de esas compañías la misma que contrató OpenAI que es una compañía que se dedica a eso pero el problema no es ese el problema es que esta compañía que se llama Sama es un proveedor que terciariza este servicio ¿vale? entonces tiene a personas en Kenia Kenia trabajando por menos de dos dólares la hora etiquetando lo peor del caso es les paga o sea esto es una forma parte de la cadena y estructura de esclavitud moderna donde que te paguen menos de un dólar o sea o entre uno y dos dólares o sea sigue siendo indigno inhumano y todo lo demás pero además lo peor es que no hay no les están dando a nadie un soporte mental porque imagínate leer todos los días abuso sexual infantil asesinato suicidio tortura autolesión y todo lo que tiene que ver con eso que son las cosas que tienen que clasificar cómo llegas o sea cómo va un ser humano de eso a su casa o sea cómo llegas a tu casa después de haber leído estas historias de terror o estas palabras o estas cosas que son las que están mal ¿no? que es mucho Fer de ese momentum Nike de hace tres décadas de tener a niños en situación de fábrica explotación haciendo tenis es el mismo modelo pero ahora llevado a un tema de explotación algorítmico lo cual por eso te digo como el CEO de esta compañía dice no vamos a frenar no espera te volviste tan público que ahora todo el mundo nos estamos enterando de todo lo que hay detrás y entonces como un tema empresarial vas a tener que encapsular todas esas verdades incómodas que estás haciendo como práctica porque ya te cayó una compañía como Microsoft que te va a colocar miles de millones de dólares y en muchas rondas y te va a meter al knockout directo a competir contra Google y con todas las plataformas que están conectados hoy hoy es un ejercicio el inicio de un ejercicio de una economía que hemos advertido que viene la economía de plataforma y esta la inteligencia artificial es la herramienta más importante que viene vamos a ver el despertar de Microsoft vamos a ver lo que Google nos va a enseñar porque Google va a reaccionar o si no se acabó el buscador de Google y ellos no pueden darse ese lujo vamos a ver esa guerra y va a ser brutal Fer y va a haber un mundo dividido los que sí la entienden y lo saben usar y todos los demás que pensaron que nunca iba a llegar hasta que un día les sustituye esa herramienta que para mí ese es el punto ya para ir concluyendo este tema debemos tener miedo porque es lo primero que nos genera sé que si tú estás escuchando esto por primera vez y no lo habías pensado desde esta perspectiva a lo mejor dices puta entonces qué voy a hacer a lo mejor me dedico a hacer copywriting y qué hago ahora ya alguien lo va a escribir mejor que yo en menor tiempo con un costo obviamente mucho menor del que yo puedo cobrar etcétera qué va a pasar bueno no 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 es un tema de caer en esta exageración del miedo del pánico de ay no sé qué hacer no al contrario es estamos en un punto como de joyón un tipping point o punto de inflexión en el que tienes que comenzar a contemplar cuál es este pivotaje que tienes que hacer en tu carrera profesional es decir si tú te dedicas a algo que es procesable sí es verdad tienes altas probabilidades de que una inteligencia artificial lo reemplace sin embargo dónde está la oportunidad porque no como dije no hay que salir corriendo de aquí y decir ya no quiero saber nada del mundo es dónde está la oportunidad y es que debemos entender una cosa la creatividad porque eso se trata este podcast siempre ha sido en sí misma un proceso generativo o sea hoy hablamos de inteligencias generativas bueno pues es que es natural porque la creatividad siempre ha sido generativa ¿a qué me refiero? todas las cosas creativas que hacemos no son originales están basadas en cosas que hemos aprendido que nos han pasado y de cómo procesamos y entendemos el mundo es decir generativamente todo lo que tú piensas que se te ocurrió solo a ti únicamente no fue así fue porque generativamente acumulaste procesaste compartiste entendiste información para llegar a una conclusión por lo tanto la creatividad siempre ha sido generativa y es ahí donde está nuestra oportunidad porque estos sistemas como chat GPT por más que evolucionen que obviamente no estoy diciendo que no van a evolucionar van a evolucionar pero al final del día no tienen ni idea de lo que están haciendo a nivel de significado me refiero o tienes el resultado pero no el significado exacto el significado lo estamos asignando e interpretando nosotros o al menos así debería de ser por lo tanto ahí es donde está la oportunidad chat GPT ni cualquier otro que venga porque seguro van a venir más no tiene una forma de salir de los patrones históricos puesto que está programado con toda esa información histórica pero quien sí tiene oportunidad de expandir y romper esos patrones somos nosotros los seres humanos entonces si lo vemos como un potenciador en donde a lo mejor yo no puedo leer 80 libros a la semana aunque me gustaría bueno voy a leer uno pero los otros 70 le puedo pedir a la inteligencia artificial que los lea por mí y que me haga una síntesis y no significa que yo como robotsito me voy a repetir o aprender esos pasos significa que eso me va a servir a mí como input para mi propio proceso creativo y es ahí donde yo veo el verdadero potencial en donde es una nueva forma un espacio abierto de posible creación de significado y de un montón de soluciones que aún no somos capaces de vislumbrar por lo tanto no es momento de atarrarse es momento de ponerse a trabajar y de entender y como yo se los dije a estos clientes que se quedaron ahí estupefactos el primer paso de esto es atrévete ahorita después de que escuches este podcast ve a openai.com o no me acuerdo bien cómo se llama la página chat.openai.com y empieza a jugar porque si no lo entiendes pues menos vas a poder acercarte a este tipo de tecnologías este tipo de tipping point hace que por ejemplo tú y yo que llevamos casi 30 años en el mundo digital cuando llega esta herramienta te vuelves analfabeto una vez más y es de si no has jugado si ya sabes de qué va ya lo leíste todo viste todos los blogs escuchaste todos los podcasts del tema es conoces el tema pero nunca has jugado con él llegó el momento ya no hay ya no hay manera de esperar de jugar con esas herramientas porque solo en esa suma justo vamos a crear los movimientos creativos para crear los nuevos empleos esto ya no se trata de salvar los empleos que tenemos esto se trata de crear lo nuevo que nos va a provocar ser una nueva sociedad y crear nueva productividad y nueva riqueza de eso va el juego si te vas a gastar tu tiempo defendiendo lo que te queda lo poco que te queda estás fuera de juego ya se acabó ya no va a haber más tenemos que poner nuestro intelecto para lo nuevo y esa fue la razón por la que creamos esta compañía llamada Black Bot esta es la razón por la cual semana a semana tomamos el micrófono y vamos adelantando los temas que nos parecen relevantes que tú tengas en tu radar y hagas algo y que crees llegamos al podcast donde te decimos ya no hay más tiempo todo lo que advertíamos hace 200 ¿no cuenta de cuántas ediciones llevamos? 211 creo todas esas ediciones donde advertimos el tema de lo que venía ya llegó aquí a esta línea del tiempo ya pasa ya está aquí a partir de ahora solo es un tiktok de si no estás haciendo algo realmente o entendiéndolo y jugando con él te va a arrasar como las olas digitales del pasado pero esta va a ser definitiva porque económicamente ya no hay tiempo las compañías que se den cuenta que utilizando un algoritmo van a producir más economía y las ahorra a lo que ahora gastaban con un ser humano ellos no se van a topar el corazón lo único que van a hacer los gobiernos es tratar de sustituir económicamente esa generación de economía en nuevos impuestos ya lo hablaremos después en modelos que ya hemos estudiado nosotros pero esto ya viene es definitivo es un tiktok y va a ser urgente así como en las fábricas donde antes se construía artesanalmente con nuestras manos cosas y llegó una máquina a hacer miles de cosas en un día y sustituyó a esa clase obrera esto está pasándonos nuevamente como humanidad como ciclo histórico y va a ser duro y va a haber muchas discusiones y hay quien va a defender lo que queda pero esta es una invitación para diseñar lo que sigue y ahí es donde creo que la creatividad humana tiene todo que hacer eso es creo que al final del día no es decir que esto va a sustituir al ser humano al 100% y que los robots nos van a conquistar hay que alejarnos de esas teorías de Hollywood pero lo que sí hay que hacer es entender que esto es una herramienta y como tal puede ser usada para algo bueno o para algo malo tiene ese potencial como lo tiene un martillo o como lo tiene cualquier herramienta que hemos creado la división de los átomos y que además también debemos entender que todo lo que hemos creado a lo largo de nuestra historia en este planeta tiene esa dualidad cuando inventamos el auto inventamos el atropellamiento cuando inventamos o sea siempre algo tiene una consecuencia el choques el smog el tráfico exacto entonces no digo que eso sea bueno o malo simplemente estoy diciendo que esa connotación tienen todos nuestros inventos por lo tanto es momento de que tú tomes una decisión porque en lo que yo sí sigo creyendo es en el potencial creativo que tenemos nosotros para poder preceder y exceder todo lo que se pueda representar o sea para mí esto es como una nueva capa un nuevo nivel de imaginación pero si no lo hacemos si no lo usamos si nos decidimos quedar pasmados y sentados y decir ah esto no va a pasar y soy un incrédulo y no me importa sí obviamente va a ser doloroso y va a tomarte por sorpresa ahora tampoco estamos diciendo que todo mundo ahora nos tenemos que dedicar a programar y hacer creadores de prompts o de no 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 al contrario yo también veo una gran zona de oportunidad en las cosas en papel por ejemplo siento que este auge así como pasa hoy con que los viniles son más vendidos más consumidos que nunca antes en la historia bueno creo que eso también va a ser este tipo de movimientos que va a haber tanta cosa digital que lo hecho en papel yo por eso y escuchan a mí no me gusta mucho hacer predicciones yo no creo en eso pero yo sí en esta vez sí me voy a atrever yo sí creo que el tema de el papel las revistas de diseño todo esto va a cobrar un montón de importancia que vamos a estar también tan saturados del mundo digital tan saturados que volver a sentarte a ojear una revista el otro día me impacté porque compartí la edición de la revista Telos de este año que habla de este año de este mes que habla del futuro del trabajo y me impacté porque una chica en LinkedIn me escribió hace años que no leo una revista y yo ¿qué? o sea para mí fue impactante pero también creo que este tipo de cosas va a ser que volvamos incluso a tener procesos creativos fuera del mundo digital y me queda claro que así va a ser creo que por eso y vayan ustedes a leer un artículo que se llama Creatividad Artificial o un podcast de plataforma que se llama Creatividad Artificial creemos que el punto exacto el equilibrio el sweet spot va a ser entre la creatividad humana y esa cosa llamada Creatividad Artificial me encanta escuchar que si bien no te gustan las predicciones acabas de poner una previsualización y esa previsualización me encanta porque creo que va para allá sin embargo no todos van a verla o no todos van a encontrar esa fórmula de vivir en ese ecosistema pero para hoy donde veo la oportunidad la veo igual que tú es justo en esa área estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast esta edición fue una edición para pensar inclusive para escuchar varias veces y irla validando creo Fer que esta conversación que hemos sostenido es válida y va a ser válida escuchar varias veces en distintas partes de cómo vaya evolucionando esto no importa las herramientas ahí viene un boom ahí viene un boom de herramientas ahí viene un boom de compañías y de startups que van a empezar a dibujar o enseñarnos en el radar de tendencias hacia dónde se pueden ir todo esto que hemos conversado el día de hoy pero al final la conversación va a ser esta el cómo integramos la herramienta cómo entendemos la herramienta cómo regulamos la herramienta cómo le ponemos marcos éticos a la herramienta para el bien de la vida en este planeta y no solamente de la humanidad sino de este planeta y creo que para allá va esa conversación Fer qué conversación y que quede este podcast como un podcast memorable de todos los que hemos hecho porque el tipping point ya nos alcanzó pues eso es se convirtió en un episodio monotemático pero a veces es necesario porque la profundidad del tema da para esto y más seguro ya estaremos explorando e indagando más en Black Trends que son nuestros episodios que publicamos en nuestro canal de YouTube pero bueno esta conversación sigue y es el inicio de un montón de cosas gracias por escucharnos gracias por estar acá nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó BlackBot BlackBot